¿Has visto qué guapo ha venido Kevin Grace? Sí, ya me dijiste. Ahora tú dile algo bonito para que Kevin se fije. Ah, ya está bien. Grace, Grace, estás linda. ¿Te parece? Gracias. Sí, sí, y están chéveres los aretes que te regalé. ¿Tú le regalaste esos aretes? ¿Esos aretes se los compraste tú? Sí. ¿Y por qué no me lo dijiste? Bueno, no sé, se me pasó, pero no creo que tenga importancia, ¿no? Claro que la tiene. Grace, tú me dijiste que esos aretes te los regaló un amigo. Nicolás, Nicolás es mi amigo. Uy, chicos, qué tarde debe ser, ¿no? Yo mañana me tengo que levantar temprano, tengo que hacer cosas en la iglesia. No, no, pero si acabamos de llegar, oye, no te vayas. No se me quedan, pero no me voy a dejar. Mira, Luciana, yo sé que estuvo mal no haberte lo dicho, pero quería evitar un problema entre ustedes. ¿Evitar un problema? Sí, porque sabía que te ibas a poner celosita, que no ibas a entender razones. Yo no soy celosita. Ay, por favor. Chicas, ¿me parece o se están peleando? Me parece. ¿Peleando? No, no, para nada. Es solo que yo le pregunté a Grace por esos aretes y ella no me dijo la verdad. Ya te dije por qué. Yo no entiendo por qué las mujeres hacen problemas por tonterías, ¿no, Kevin? Sí, claro. Luciana, yo entiendo que hice mal en no decirte, pero fue... Pero querías evitar un problema entre Nicolás y yo. Sí. Bueno, bueno, ahora que todo estás ilusionado, este... ¿Vamos a bailar? Ya, pues, muchachos, ¿vamos a bailar? Ya, Kevin, vamos a bailar. Esta canción no me gusta. Vayan ustedes nomás. Ya, vamos. Vamos a bailar. Oye, bien, Saltona, se puso Luciana por lo de los aretes, ¿no? Mira, yo sé que fue un error no haberle contado, pero ya le pedí disculpas. ¿Y ese error, Grace? ¿En verdad te olvidaste de decírselo o no quisiste contárselo? Porque hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. ¿Tú qué crees? Grace, yo no me voy a meter en tu vida. Aparte, Luciana es mi amiga y... ¿Quién le ha visto ese idioma? ¿Qué has dicho? Nada, nada, nada. Nada, nada. Yo los veo bastante entusiasmados, ¿no? ¿A quién? Ay, a Grace y a Kevin, mi amor. Nico, ¿puedes dejar de estar pendiente de Grace? Pero, mi amor, no te entiendo. Tú me dijiste que tu amiga se sentía sola y necesitaba a alguien a quien amar. ¿Qué mejor que su ex para... Bueno, estoy cansada. Nos vamos. ¿Qué tal estaba el tuyo, Kevin? Sí, estuvo muy bien. Bien, milagro, porque imagínate... ¿Te molesta si pongo música? Tienes con la salud. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?